¿Cómo se lee y cómo se escribe esta fracción? Empezamos con el número de arriba. Siempre que sea diferente de 1, se copia tal cual como se lee, 18. Así que viene por acá. Listo. El número de abajo se busca en la tablita. Aquí está el 5. Le corresponde quinto. Y siempre que el número de arriba sea mayor a 1, acá al final se le agrega la S. Y listo. Se lee 18 quintos. ¿Qué hubiera pasado si era un 1 arriba? Digamos así. Siempre que hay un 1 arriba, no se copia el 1 completo, solamente 1. Y el 3 buscamos y es tercio. Y acá no se le agrega la S porque solo es 1. Ahí queda. No olvides comentar qué te pareció el video. Gracias. 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 Gracias.